Con muchos eventos desde la institución, por un lado lo que es la fiesta de la fruta, que celebramos ahora el día 22, pero por ser sábado, lo adelantamos al 21, que es el viernes, en Plaza Sarmiento. Eso por la mañana, de 9 a 11. Es como siempre, digo, los chicos van, incluso la gente por allí puede participar también, ¿no? Así es, es abierta, justamente después de un tiempo que no podíamos estar en la plaza, ahora nuevamente volvemos a ese gran festejo fuera de la escuela, del patio de la escuela. Mientras no, llueva, por supuesto, y nos acompaña el tiempo. ¿Esto se realiza con todo lo que es el ciclo primario? Sí, todo el ciclo primario participa en la elaboración de todos los platos renovados. Le vamos a mandar un videíto para que puedan pasarlo también, con varias propuestas. Por un lado, lo que tiene que ver con el consumo de fruta y el movimiento del cuerpo. Ambas cosas se conjugan ese día. Cumplimos 23 años que desde la escuela se viene promocionando, primero en menor cantidad, luego se fueron como incorporando otros detalles, pero sí, muchísimo tiempo que promocionamos eso. Y creo que muchos más son las personas que también eligen este estilo de vida un poco más saludable, llamémosle, así que bueno, este viernes ya prontito, el día 21 de octubre, estaremos celebrando los 23 años, de 9 a 11 horas pueden visitar. Por supuesto, deben llevar para las consumiciones de frutas, porque en realidad está bastante costoso el tema de las frutas, y vamos a las verdulerías. Y por otro lado, también tenemos como un espacio para que puedan jugar. Este año renovamos, las jardineras se pusieron las filas y renovaron, porque siempre teníamos como artesanías. Y este año cambiamos y tenemos juegos para que con una colaboración puedan jugar. Y ahí sí, destinado a la campaña de los abuelos, esa colaboración a través del juego, digamos. También tenemos otra propuesta, que es como un poco cerrar. Años anteriores hacíamos lo que era la muestra. Este año hacemos lo que es este festival un poco más abarcativo, donde participan los alumnos con diferentes ritmos, mucho folclórico, pero también otros tipos de ritmos, para poder brindar a la familia el espectáculo y también juntar a través de ello lo que nos hace falta, que es el dinero para solventar gastos edilicios, que continuamente son muchos. Hace falta hacer una gran instalación eléctrica, todo en la parte superior. Así que bueno, eso nos brindará la posibilidad con la unión de padres trabajando con choripanes, bebidas, hamburguesas, esa noche. ¿Va a haber un costo de entrada? No, no va a haber costo de entrada. La idea es que la familia pueda acceder, deben llevarse el sillón para estar cómodos, puede ir toda la familia, no hay costo en la entrada, para que puedan consumir, a su vez disfrutar ese momento donde están sus hijos en realidad. Este viernes la fiesta de la fruta y el próximo viernes tenemos lo que es el festival en el castillo a partir de las 20, 30 horas para dar comienzo a las 21, por supuesto con un montón de show también porque arrancan los horneros, así que tenemos también una presencia abierta porque hay varios espectáculos en la noche que van a ser como más coloridos, todo lo que los niños nos brindarán.